Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Presentan a Franco Salomone en charla confidencial. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar www.legislatura.gov.ar Barra Salud. Buenos Aires, Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Aquí comienza charla confidencial. Un programa periodístico que te propone diversos enfoques sobre la cultura, la economía, la política y distintas problemáticas sociales de nuestro tiempo. Con la conducción de Franco Salomone ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Vamos a estar hablando, claro, de los temas más importantes del día desde el punto de vista político y también desde el económico. Pero me gustaría, y lo voy a hacer, empezar diciendo que hoy, 29 de agosto, es el Día del Abogado. Queremos saludar a todos los abogados. Esto se instauró en 1958 por la Federación de Colegios de Abogados. ¿Y por qué se festeja hoy? Bueno, porque justo en el mismo año de la Revolución de Mayo, el 29 de agosto de 1810, nacía Juan Bautista Alberdi, que fue político, economista, embajador, músico, autor de textos clave, uno de los responsables de la Constitución de 1853, el hombre que escribió las famosas bases para una república. Y hay un texto de él que está dando vuelta, yo creo que lo tengo guardado en mi celular de hace aproximadamente un año, así que seguramente ustedes lo deben tener. Pero para aquellos que no lo tienen, les quiero decir primero que esto fue escrito por Juan Bautista Alberdi hace 130 años, pero parece escrito hace cinco minutos. Es muy breve, es un texto muy breve, pero de una contundencia tremenda. Dijo Juan Bautista Alberdi, los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir. Nuestro pueblo no carece de alimentos, carece de educación y por eso tenemos pauperismo mental. En realidad nuestro pueblo argentino se muere de hambre de instrucción, sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas. Sobre todo, se muere de pereza, es decir, de abundancia. Quieren pan sin trabajo. Quieren pan sin trabajo. Viven del maná del Estado y eso les mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición. El origen de la riqueza son el trabajo y el capital. ¿Qué duda cabe de que la ociosidad es el manantial de la miseria? La ociosidad es el gran enemigo del pueblo en las provincias argentinas. Juan Bautista Alberdi, que nacía el 29 de agosto de 1810. Hoy, por lo tanto, se celebra un nuevo aniversario, por eso también es el Día del Abogado. Y esto que les acabo de leer, lo había escrito hace 130 años. Los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir. Nuestro pueblo no carece de alimento, sino de educación y por eso tenemos pauperismo mental. En realidad, nuestro pueblo argentino se muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos, de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas. Quieren pan sin trabajo, viven del maná del Estado y eso los mantiene desnudos. ¿Dentro de 130 años seguirá siendo así? ¿Por qué el pueblo argentino es un pueblo que sigue teniendo, lamentablemente, muy poca educación? Lo que hace que un porcentaje muy alto de los habitantes de este país vivan en la ignorancia y sean manejados por una diminuta, por una mínima en número clase dirigente que, salvo honrosas y rarísimas excepciones, trata de educarlo. Cuando Juan Domingo Perón llegó al poder, en la década de 1940, llegó, entre otras cosas, con un lema que era Alpargata sí, libros no. Es tan fácil, es tan sencillo saber por qué motivo Juan Domingo Perón, que era un tipo muy instruido de un nivel cultural sobresaliente pedía a Alpargata sí, libros no. Que era una de las tantas maneras que tienen los autoritarismos de tener sometidos a los pueblos. Estamos pasando uno de los peores momentos en la historia de la República Argentina y todos somos culpables. Es muy fácil echarle la culpa al otro, pero en esto todos tenemos algo de responsabilidad. Será un 80% de la responsabilidad, será un 30%, un 20%, lo que sea. Pero todos, por acción o por omisión, hemos hecho algo para que la Argentina esté hoy donde está. Enseguida vamos a hablar con dirigentes políticos y vamos a hablar con economistas para ver qué tenemos que esperar no de los próximos años, qué tenemos que esperar de los próximos cinco días, de las próximas 48 horas del próximo mes en la República Argentina. Comunicate con la producción del programa a charlaconfidencial arroba gmail punto com en la República Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo a pntegrito, You love wonderful tonight Go to a party And everyone turns to see This beautiful lady Is walking around with me And then she asks me Do you feel alright? And I say yes I feel wonderful tonight I feel wonderful Because I see the light in your eyes And the wonder of it all Is that you just don't realize How much I love you It's time to go home now And I've got an aching head So I give her the car keys And she helps me to bear And then I tell her And as I turn out the light I say my darling You are wonderful tonight Oh my darling You are wonderful tonight Franco Salomone In Conexión Abierta Simona You're getting older Your journey's been Etched On your skin Simona Wish I had known That What seems so strong Has been and gone I would call you up Every Sunday night And we both stay out Till the morning light And we sang Here we go again And though time goes by I will always be In a club with you In 1973 Singing Here we go again Simona Wish I was sober So I could see clearly now The rain has gone Simona I guess it's over My memory plays out My memory plays out To the same old song I would call you up Every Sunday night And we both stay out Till the morning light And we sang Here we go again And though time goes by I will always be In a club with you In 1973 Singing Here we go again I would call you up Every Saturday night And we both stay out Till the morning light And we sang And we sang And we sang Here we go again And though time goes by I will always be In a club with you In 1973 Singing Here we go again Singing I would call you up Every Saturday night And we both stay out Till the morning light And we sang And we sang Here we go again And though time goes by And though time goes by I will always be In a club with you In 1973 Singing Here we go again And though time goes by I will always be In a club with you In 1973 Singing Here we go again A veces hay, bueno, algunos, no sé, audios o videos que van circulando por WhatsApp que suelen ser pesados, inútiles, la mayoría es descartable. Este dura un minuto cincuenta, me gustaría que lo escuchen. Y yo a veces, no solo agradezco, sino que pido por los que no tienen. Y eso es lo que más me preocuparía, que la gente tenga trabajo. Después el resto, si ganas más, si ganas menos, eso es otra cosa. Pero tener laburo, tener laburo. Que la gente tenga paciencia, cuando se arregle todo. Mirá, yo ayer hablaba con mi hija, la más chica, porque me decía, che, papá, con todo lo que hizo Macri mal, vos lo volverías a votar a Macri? Entonces le conté que sí. Y ya te cuento a quién voy a estar. Sí, sí, sí. Entonces él me dice, pero ¿por qué? Si antes todo el mundo decía que con Cristina vivía mejor que ahora. Entonces le digo, mirá, ¿quién maneja las finanzas en Casa Mari? ¿No? Listo, papá trabaja, mamá administra. Entonces suponete que mamá, en este momento que mamá administra, vos vas al teatro, haces tu curso de teatro, Matías va a su club de fútbol, que lo pagamos nosotros. A veces salimos a comer afuera. Bárbaro. Suponete que mamá va pagando la tarjeta de crédito, y yo le digo, ¿pagaste la tarjeta? Sí. Pero ella durante dos años viene pagando el mínimo. Y no paga toda, paga el mínimo. Y en un momento me dice, bueno, hacete cargo de la administración vos. Y yo le digo, Flor, no estuviste pagando toda la tarjeta, ¿pagaste el mínimo? Bueno, chicos, ahora tenemos que recortar el fútbol, tenemos que recortar el teatro. No vamos a salir más a comer afuera. En vez de comer a lo mejor un día sushi, en casa vamos a tener que comer fijo con manteca. No se compra más gaseosa. Entonces vos qué vas a decir, papi y papá, vivíamos mejor cuando administrabas mamá que cuando administrabas vos. Qué buen ejemplo. Entonces yo le digo, sí, claro, pero si seguíamos con la administración de mamá, en dos años más teníamos que vender el auto, vender la casa, y vos no te ibas a dar cuenta, pero cuando después volviera a tomar la administración, papá, me ibas a decir, papá, por vos tuve que vender la casa, tuvimos que vender el auto. Sí, pero si estuvieron haciendo las cosas mal. Ojalá te escuche Macri esto, porque es bueno. Es una buena comparación. Qué sé yo, yo lo comparé desde ese lado porque yo pienso que el país es como una casa. Es una casa. Bueno, por cierto que esto debe haber sido grabado antes del 11 de agosto porque ya prácticamente ni el mismo Macri cree que él pueda llegar a ser reelecto a fines de octubre. Yo creo que por un lado Macri debe estar muy aliviado, por otro lado se debe sentir sumamente contrariado, porque claro, lógico, quería tener cuatro años más en el poder. Usted me dirá, bueno, pero ya no lo den por perdido lo de Macri. A mí me parece que ni siquiera un milagro va a lograr que Macri pueda ser reelecto y lo digo lamentablemente y me duele muchísimo que esto vaya a ocurrir porque ya sabemos qué es lo que viene. Lamentablemente ya sabemos qué es lo que viene. Pero me parece que este ejemplo era muy válido y que esta reflexión a lo mejor hubiese sido interesante que la tuviera mucho antes no solamente Macri, sino también todo el equipo que lo acompañó durante estos cuatro años. Porque acá no se trata solamente de haber recibido algo mal, como dice este hombre que de golpe se enteró y que la mujer llevaba años pagando el mínimo de la tarjeta, sino que, bueno, Macri sabía con qué se encontraba y a lo mejor relativizó y minimizó la situación. Una situación grave a tal punto que estuvo dando vueltas durante mucho tiempo esa entrevista que le hizo Mirta Legrán en su programa cuando Macri dijo que solucionar el tema de la inflación era algo facilísimo. Y bueno, lamentablemente esto no fue así. Bien, el tratamiento de la deuda en el Congreso, el Partido Justicialista, los CAE y la izquierda ponen reparos, criticaron que el gobierno mande ahora un proyecto de ley para reperfilar la deuda y hay una expectativa por el proyecto que llegará al recinto. Siempre le están echando la culpa a otros, dijo el presidente del bloque de Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y nunca asumen responsabilidades, pero con nosotros no van a compartir culpas. Las culpas son de ellos. Según el diputado, el gobierno está pateando la pelota para adelante y se quejó ahora que las papas queman bien en el Congreso, pero cuando les dijimos que el acuerdo con el Fondo Monetario tenían que debatirlo en las cámaras, se negaron. Sin embargo, no ahondó en cuál será la postura del bloque, que se reunirá recién el martes cuando estén presentes los diputados de las distintas provincias. Ahora, en un ratito nada más, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo exactamente en este momento con la economía. lo tenemos comprometido al economista, uno de los economistas con los que habitualmente hablamos nosotros aquí en el programa, para que, bueno, dentro de lo posible nos vaya orientando y nos vaya diciendo exactamente o aproximadamente lo que puede llegar a ocurrir. Charla Confidencial Charla Confidencial Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde estamos? La macroeconomía. La macroeconomía. La macroeconomía. La macroeconomía. Y eso influye también en la economía. Y a qué me refiero. La moneda. Nosotros tenemos una crisis de inflación que ya prácticamente es como un mal endémico. Esto, hasta ya te diría que incluye en la cultura ciudadana, el hecho de que exista inflación. Y por el otro lado, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios y tiene varias teorías que la explican. La más aceptada sería un desajuste entre la oferta monetaria y la oferta de productos. Ahora, vayamos por partes. ¿Cómo está la producción? ¿Cómo está el consumo? La palanca de la producción y la palanca también del consumo es el crédito. En este momento, debido a la alta inflación, crecieron las tasas de interés que se transformaron en tasas que en la usura queda un poroto al lado de las tasas que se cobran en la Argentina. Por lo cual, si bien existe el crédito, digamos, legal y formalmente, es inviable tomar un crédito. Y aquellos que están endeudados lo saben bien y por eso cerran tantos negocios. Y hay gente que está tan preocupada por los créditos que tomó, por ejemplo, para comprarse un departamento, para comprar una vivienda. Entonces, economía por un lado, finanza por el otro. En los bancos centrales es el que maneja la moneda, ¿no es cierto? Pero quien maneja la finanza, quien maneja la finanza desde la época de Menem es un órgano totalmente, absolutamente autónomo. Sin embargo, el hecho de las circunstancias que toma determinada medida a veces hace que éstas sean perjudiciales, digamos. ¿Para quién? Para el Estado, y que es el Estado el garante de lo que dijese el Banco Central. Acá se contradice un principio de administración científica, que es que autoridad y responsabilidad van de la mano. Si el Estado no tiene responsabilidad en el accionar del Banco Central, mal tendría que estar respondiendo igualmente lo que ha sucedido. Pero tantas veces que los bancos se les fue la mano con la creación de dinero bancario, y después resulta que salía el Estado, como garante, entre comillas, a tomar medidas de que no se podían apropiarse de los depósitos. Como lo hizo Hermann González en diciembre de 1989, donde las cacas de ahorro de las personas, los plazos fiscos de las personas, pasaron todos al plan Bones. Y el Estado evitó la quiebra de los bancos que se les había ido la mano con las ganancias exuberantes que tenían. En el mundo, en los libros de texto, la oferta monetaria está relacionada con la emisión del dinero federal que hace el Banco Central, que hacen la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero después tenemos el dinero bancario, que es el que surge de los préstamos. Cuando se deposita alguien un dinero en el banco, tiene que tener un encaje, o sea, una reserva, y más que en la Argentina, roda en el 20%, y el 80% restante puede ser prestado. Cuando se realiza el préstamo, se cobra una tasa de interés. Ese préstamo se dedica, supongamos, para comprarse a alguien un vehículo, una moto, lo que sea, un determinado bien. Quien vendió ese producto, lo deposita en el banco. Ahí se está creando dinero bancario, porque el primer dinero depositado dio origen a este otro segundo depósito, y esa es una creación de dinero bancario, es la que se conoce en el mundo como creación de dinero bancario. Pero en la Argentina tenemos algo especial. Tenemos las altísimas tasas de interés, que también son creación de dinero bancario. Tanto el interés que se paga, como el interés que se cobra. Y esa suma de dinero es la que ha llevado, ¿no es cierto?, a semestantes desajustes. ¿Por qué? Porque esas ganancias extraordinarias se dedicaron, no se podían prestar. O sea, no podían cumplir su finalidad, la finalidad de los libros de texto, la finalidad de cuál es la función de los bancos, prestar ese dinero, y ese dinero cumplir una función económica y una función social. Pero, ¿qué sucede? Es tan alta la tasa de interés que, salvo aquel que ya está endeudado, los demás no contraen un préstamo. No tienen la oportunidad, aquellos que estudiaron, tienen el conocimiento, la voluntad, necesitan comprar el equipo, ya sea un dentista, o sea un electricista, o sea un... Ahora, Ángel, el banco, los bancos, en este caso, vienen a ser un poco los malos de la película. Yo no les diría los malos de la película. Digamos que esta tiene todo un origen político. Cuando nacen los bancos, anteriormente, nosotros teníamos en la política una política internacionalista. ¿Qué quiere decir? Las provincias, que son 24, también es un país muy especial, porque es un país federal, donde el poder del Ejecutivo Nacional tiene una jurisdicción compartida. En cierto grado, en las provincias se nota, sobre todo nosotros acá lo notamos en Formosa, tenemos el Ejército, la Gendarmería, la Prefectura, y son todas jurisdicciones con mucha responsabilidad y poca autoridad. Y después tenemos las provincias. O sea, hablamos de lo que es la Argentina para entenderla. Hay 24 jurisdicciones, son los gobernadores o el jefe de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjate vos, los gobernadores hoy cuestionando una decisión que tomara el Poder Ejecutivo Nacional en el sentido de bajar el IVA a la venta a minorías. Vos me preguntás si se equivocó. Yo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque la ley del IVA, la ley 23.349, en el artículo séptimo o siete, habla de las insinuaciones. La ley del impuesto al valor agregado, y se estarán exentas del impuesto establecido por la ley, las ventas, locaciones, importaciones definitivas de cosas muebles, incluidas en este artículo. Y tiene, a ver, 19 incisos. Si hubiese sido más sencillo incluirlo a los bienes de consumo de la canasta familiar en este artículo séptimo, esto hubiese evitado el problema que tenemos hoy, solo la última instancia, o sea, la venta minorista, y sin embargo hay toda una cadena de formación de precios. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Tenemos que arrancar al inicio de los 60. Existía el impuesto a la venta, que era un 10% y se refería a la industria. Entonces alguien dijo, vamos a hacer que ese 10% sea para todas las actividades y va a ser muy útil, porque va a haber débito y crédito, o sea, que va a ser mucho mejor, que solamente caiga en una etapa, y entonces va a caer en todas las etapas. Perfecto. Nació, iba a nacer con un 10, pero nació con un 13%. Después fue 16, 18, 21. Cuando el presidente dice, vamos a sacarte el IVA a los productos de consumo de la canasta básica de alimento, lo saca solo en la etapa final. Lo lógico dice, sí, o ponerlo como asento en el artículo 7 de la ley 23.349 del IVA, y entonces hubiese sido menos cuestionado. ¿Qué pasa con las provincias? Las provincias cuestionan, pero es aquí otra vez la política. Esto no es malo. Esto puede ser muy positivo, porque uno de los problemas fundamentales de la Argentina, ¿cuál es? La pobreza. Y vos podés tomar una medida, sería la parte impositiva, con lo cual vos beneficias a aquellos que tienen menos. Y la otra sería que se podría utilizar el crédito para el fomento de la producción, por lo cual tendría, al haber más producción, a haber más competencia y también reducción de precios. Por menos impuestos, lógicamente, y por mayor producción, no sé si me van entendiendo, pero es aquí que es como quien hace un diagnóstico y dice, hecho el diagnóstico tenemos que ver cuáles son los problemas que tenemos, la inflación, y cómo está funcionando nuestro aparato productivo. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué tenemos, decimos, somos un país rico? Pero, ¿cuál es el factor de la producción? El capital. Yo te diría que capital es el que tiene una fortuna, pero aquel que es un emprendedor, que estudió, que preparó, tiene voluntad, tiene ganas, tiene conocimiento, necesita del recurso del equipo. ¿Y cómo accede a ese tipo con el crédito? Entonces, yo, primera conclusión, más que el capital, yo diría el crédito, porque el crédito es general, de lo contrario el capital está limitado a las personas que... Ángel, por cierto, te digo, es un muy buen resumen, yo te agradezco muchísimo este contacto, y por cierto, bueno, se me ocurre que es un poco difícil hacer pronósticos, pero las situaciones en la Argentina se repiten cada tantos años, y esta situación que estamos viviendo en este momento ha terminado con la salida anticipada de Raúl Alfonsín de la Presidencia de la Nación, la salida anticipada de De La Rúa en medio de un derramamiento de sangre. Lo que me gustaría es que vos me digas cómo lo ves, es decir, si este gobierno tiene elementos como para poder seguir más o menos teniendo el barco sin que se le hunda hasta el día de las elecciones, pero después tenemos que pensar también que hay un mes hasta que asume el nuevo gobierno, ¿no? Porque se habla que este gobierno tiene espalda y tiene reservas como para soportar la situación, pero por cierto que el Financial Times se muestra pesimista sobre los anuncios que hizo la CUNSA, bueno, el Central subió la tasa al 80% casi, con un dólar para que baje un peso de 61 a 60, no sé, ¿cómo lo ves? Bueno, entonces ahí te das cuenta vos, que si vos estás dándole a los bancos semejante rentabilidad, ¿y los bancos qué hacen con ese dinero? Los bancos con ese dinero especulan, eso es producto de la especulación. Acá lo que yo noté es que el semejante resultado en las elecciones fue como un palco de aguas frías, así lo defino yo, que los despertó, los sacó de esa campana donde ellos estaban viendo una realidad que no era tal. Y eso hizo que ellos estén ahora decididos a tomar medidas, a tomar medidas para solucionar los problemas de las personas reales, de la sociedad. Ahora, antes uno prendía la radio, le día la tele y ¿qué escuchaba? Declaraciones que los mercados, los mercados, los mercados. Y hoy escucha por fin la gente, la gente, los sueldos, la baja de impuestos. También me gustaría a mí que se tome en cuenta cuál es el problema que estamos nosotros teniendo. Cuando los bancos eran de los estados provinciales y el Banco Nación, el Banco Hipotecario, el Banco Desarrollo existían, incluso la Caja Nacional de Arroyo y Seguro, todo eso pertenecía al Estado, como pertenecía, como en la ruta se circulaba sin pagar peaje, o los trenes permitían que muchas zonas alejadas pudiesen ser competitivas. Todo eso se terminó, y no con este gobierno. Esto empezó en la época de Menem con una ideología que se contradecía con el peronismo que tenía como bandera la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. ¿Me explico? Perfecto. O sea, este problema es un problema heredado, y por fin parece que el gobierno toma conciencia, va a tomar medidas, algunas que no son totalmente, digamos, como el caso que yo te mencioné, de la incendición, mal tomada. Es como que le faltase un cocinero que se olvidó ponerle la sal o calentón hacia el agua, no sé. Y fue hecho con mucha ligereza, acá faltó profesionalismo. Tal cual. Y en eso es muy importante otra medida que dijo, vamos a hablar con la oposición, pero por supuesto, tiene que hablar con gente que sabe mucho de Colombia. Sí, pero parece que están un día a los besos y otro día a los cachetazos. Ángel, te mando un gran abrazo y muchas gracias. No es con los políticos que estamos en el problema. Acá necesita de profesionales. Si vos tenés un enfermo, ¿y qué vas a hacer? ¿Lo vas a llamar al dueño del hospital o lo vas a llamar a los médicos y vas a buscar cuáles son los especialistas? Y van a tratar de hacer entre todos un diagnóstico y van a, conforme a eso, tomar los remedios que corresponden. Ojalá que lo hagan, Ángel. Gran abrazo. Igualmente. Chao. Ángel Bigatti, economista. En la escuela secundaria teníamos una profesora de matemática. Les aclaro que yo hice la escuela secundaria de grande. Terminé la primaria a los 12 años, no quería seguir estudiando. Entonces en mi casa me dieron a elegir, bueno, o trabajar o estudiar. Empecé a trabajar a los 13 años que fue algo duro, pero que me preparó muy bien para el resto de mi vida porque fue un buen banco de prueba. Entonces empecé la secundaria de noche cuando tenía 19 años, trabajaba de día, estudiaba de noche. Y teníamos una profesora de matemática que era brillante, la señora Jones, allá en el comercial de Temperley. Y un día, estoy hablando desde la década del 70, surgió una discusión, también era un momento económico y político complicado, éramos gente grande en el aula, el más chico podía tener, qué sé yo, 16, 17 años, y había hasta gente de 40, 45 años que quería terminar la secundaria, gente que tenía comercio, pero querían terminar la secundaria. Entonces los debates se hacían interesantes, la materia de matemática no tenía nada que ver, pero bueno, un día la cosa se expandió tanto en el aula, que en un momento hablábamos todos juntos. Y la profesora de matemática se quedó parada, ahí adelante, al lado del pizarrón, ella había estado participando de la discusión, y dejó que siguiéramos. Hasta que en un momento, de a poco, seríamos unos 20, 25 alumnos, se cayó uno, se cayó el otro, nos fuimos callando todos y nos quedamos mirándola, todos en silencio. Y dijo, bueno, ahora les voy a decir una cosa, ¿ustedes se dan cuenta lo difícil que es ponerse de acuerdo para manejar un país? Si acá que somos 20 personas, tenemos 20 puntos de vista diferentes sobre lo que debe hacer el país en este momento o quien lo esté gobernando. Entonces, yo me acuerdo siempre de eso, porque lo que nos decía Bigatti recién era, no voy a buscar al dueño del hospital, voy a ir a buscar a los que saben. Ahora, el problema es que acá se va a buscar a los que saben, y tampoco se llega a un acuerdo. Usted agarre cualquier portal de noticias ahora, o tome cualquier diario que refleje hoy el punto de vista de los economistas más notorios que tiene el país, y están en la misma que estábamos en aquella aula. Todos tienen un punto de vista diferente, y le estoy hablando de gente con másteres en Harvard, con gente que ha estudiado muchísimo, con gente exitosa en su vida profesional privada, como economista. Es un misterio la República Argentina. Es un misterio muy grande, que a lo mejor usted dice, se puede reducir al hecho de pensar que si se terminan los ladrones, el país puede salir. Y puede ser, puede ser, no sé. Yo creo que, y por eso al principio les leía las palabras de Juan Bautista Alberti de hace 130 años, cuando decía que es un pueblo que está hambriento de educación. Porque las élites, en lo económico y en lo político, son producto de este pueblo que tenemos, y fíjense cómo nos va. Esto es culpa de Macri, esto es culpa de los Kirchner, esto es culpa de Menemde, de la Rúa, esto es culpa de todos. Pero con un agravante, que en la medida que van pasando los años, en vez de evolucionar, involucionamos. Y podemos escribir un libro de 500 páginas con los motivos por los cuales la Argentina involuciona. Y está bien, hay que hacer diagnóstico. Si usted va a un médico y tiene un problema grave en un riñón, y el médico le dice, le hace el diagnóstico que el problema grave lo tiene en el hígado, bueno, un poco de eso es lo que pasa aquí. Tendríamos que llegar a un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento. Ahora, si hay un último escalón en esto, es el nuestro, el de los periodistas. Que hablamos, por lo general, en base, algunos colegas a los que respeto mucho, en base a que han estudiado, pero la mayoría lo hacemos en base a lo que nos dicen esos economistas que yo les mencionaba. Es decir, lo único que podemos hacer los periodistas es reflejar la realidad y la actualidad del país y contarle a usted lo que está pasando. Y hay gente que nos pone muy por arriba a tal punto, no solamente de creer que tenemos una enorme capacidad de poder saber qué está pasando, sino que nos hacen culpables de ocultarle cosas que supuestamente sabemos y que no se las contamos y que por eso el vecino tal o el vecino cual hacen una mala inversión y pierden un departamento, pierden el auto o pierden todo lo que tienen. Si yo le tengo que ser honesto, soy muy pesimista con respecto a lo que puede ser el futuro de la Argentina. Si hace 130 años, Juan Bautista Alberdi hacía un análisis que parece hecho hace 5 minutos, es muy difícil poder tener esperanza y poder ser optimista acerca de lo que va a pasar, no en los próximos 130 años, sino en los próximos 6 meses. Una vez estábamos en un país muy pobre, haciendo una cobertura periodística y en un momento íbamos camarógrafo, ayudante de cámara y periodista y el ayudante de cámara en un momento en que estábamos descansando me dijo, bueno, che, por lo menos, mirá, no nos tocó esto, no quiero decir cuál es el país para no ofender a nadie. Y yo le dije, tenés razón, pero lo que nos tocó podría ser mucho mejor. Yo creo que, como dijo Jorge Asís, a quien respeto muchísimo, lo llama a Alberto Fernández el presidente electo. Yo coincido con Asís y tengo que decir que lamentablemente coincido porque aquí ni siquiera vale aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer. Se está yendo un malo conocido si se va a Macri, no sé, por ahí se revierte, qué sé yo. Y viene otro malo peor que ya conocemos, además. Un sistema que ya conocemos. Porque Alberto Fernández no va a tener poder de manejo por encima de la cámpora. Acuérdense de esto. Y yo creo que Cristina Kirchner va a estar a un costado. Por más que ella seguro que sigue teniendo una cuota enorme de poder. Si a Parrilli ella le decía pelotudo, ¿qué le dirá a Alberto Fernández cuando habla con él, Cristina Fernández? ¿Ustedes creen que lo tratará mejor que a Parrilli? Ojalá. ¿Qué hubiese pasado si en esas escuchas se hubiesen invertido los papeles de género? Que el que decía pelotudo era un hombre y le decía pelotuda a una mujer y trascendía eso. Pero como fue una mujer que se lo dice a un hombre, estamos haciendo chistes y bromas todo el tiempo. y no alcanzamos a ver la gravedad que tiene eso. Y lo más preocupante de todo es qué síntomas está dando la justicia en estos días donde ya se le ve la pata a la sota y donde se ve que muy difícilmente Macri pueda seguir siendo presidente de la nación. Vislumbramos un montón de jaulas abiertas de las que se van a escapar alegremente muchos que tendrían que estar presos por haber devastado económicamente al país y habérselo dejado a otro gobierno que no supo qué hacer. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Charla Confidencial. Será hasta el próximo jueves en el control como siempre Julia Sánchez la producción periodística Dani Ferrín el director de Radio Conexión Abierta Adrián Di Sanzo. Chao, hasta la semana que viene. Presentaron a Franco Salomone en Charla Confidencial. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego. Entre todos podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos podemos más. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte entra a buenosaires.gob.ar barra salud Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires